Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les traigo un top de Geometry Dash, ya que fue lo más votado en nuestra encuesta que puse hace unos días en la pestaña de comunidad, la cual por cierto ya está activada, así que si no subo un video, al menos podrán ver lo que publico por ahí, así que ya saben. Antes que nada, quiero aclarar algo. Esta es la primera vez que quiero grabar un video así serio, con mi voz. Y es que tengo un micrófono que lo acabo de comprar y no sé cómo quedará el audio. Así que si queda mal, si oye un poco seco, no sé cómo vaya a quedar, así que una disculpa por el audio. Bueno, hoy hablaremos de un tema triste, ya que como vieron en el título del video, veremos a los jugadores de Geometry Dash que ya casi nadie recuerda, ya sea porque abandonaron su canal o porque su contenido ya no es muy visualizado en estos tiempos. Les recuerdo que si no están suscritos, me pueden apoyar con la campanita activada, así YouTube tal vez les notifique cada vez que suba un video. Sin nada más que decir, comencemos. Lufe Gamer Lufe fue un jugador mexicano muy reconocido por allá de la 1.9, inicios, mediados de la 2.0. Su contenido era muy variado e iba desde subir tops videos de Clash Royale, Fortnite y sobre todo Geometry Dash, donde los videos de Versus e íconos de Texture Packs o videos relacionados a otros juegos eran lo más visto en su canal. De hecho, en algún momento llegó a ser un versus de Geometry Dash contra Guitar, Anthony96, Justinite, que por cierto es uno de los jugadores en los que hablaremos en este top, Steven Elbrow, Circael, entre otros. De hecho, uno de los versus más pedidos en su canal y que no llegó a realizar fue el que quería ser contra Minecraft, pero él explicó en un video el por qué no lo terminó haciendo. Si quieres ver su contenido te dejo su canal en la descripción, pero ahora... ¿Por qué una persona que llegó a tener videos con un millón de vistas y que incluso llegó a tener un versus con el creador de contenido más grande de Geometry Dash ahora ya no es conocido? Pues fue porque lamentablemente sufrió un shadow ban. Y para los que no lo sepan, un shadow ban es cuando YouTube te oculta de las personas, prácticamente no recomienda tus videos. Y eso perjudicó mucho a Lufe, tanto que llegó a perder muchos suscriptores y visualizaciones. Teniendo antes una media de entre 14.000 y 20.000 vistas y actualmente teniendo solo una media de 700 vistas, esto junto con varios problemas personales llevó a Lufe a prácticamente dejar su canal apenas hace un mes. Si te interesa saber más del tema, te dejo un video en la descripción donde explica por qué dejará YouTube. En fin, es triste ver cómo por culpa de YouTube y el shadow ban, personas como Lufe no puedan seguir adelante con su carrera, llevándolos al olvido. Actualmente solo está activo en Twitch, aunque su último directo fue hace una semana. Esperamos que con la creación de su nuevo canal y con el apoyo de la gente pueda volver a triunfar como antes de que todo se viniera abajo. Me tiene harto, me tiene bastante harto. Está más que claro que este canal tiene un shadow ban impresionante, muy muy fuerte. Al nivel que pierdo miles de suscriptores cada dos o tres meses, a pesar de que gano suscriptores y puedo llegar a 126.000 posiblemente. Este canal sinceramente ya estoy bastante cansado. Estoy muy harto ya de querer levantarlo y de querer crearle contenido y de querer hacer más. Pero cada vez son más los comentarios negativos hacia las cosas que estoy haciendo aquí. Cada vez son más los comentarios de ya déjalo, ya estás muerto, ya este canal está muerto, ya no hagas más. Y siempre traté de que ese tipo de cosas no me afectaran, pero yo creo que ya llegó el momento en el que me afecta el simple hecho de pensarlo. Les diré algo, de ley tuvimos un celular donde jugábamos Geometry Dash y como toda persona curiosa les habrá interesado los temas de los texture packs. Ya que en ese entonces, en la 2.0 era un tema muy hablado. También el cómo cambiar canciones de menú y práctica, entre otras cosas. Algo que si bien en PC no es nada del otro mundo, sabrán que en Android sí puede llegar a ser algo complicado. Y es por eso que recurrimos a muchos tutoriales. DeaWord fue un creador de contenido muy reconocido, más que nada por la comunidad de Android. Solía subir muchos tutoriales donde explicaba, por ejemplo, cómo hacer un texture pack. Algo que en esos tiempos, de seguro, a muchos les llegó a interesar. Ya que en la 2.0 estuvieron de moda tanto texture packs, por ejemplo, de un youtuber famoso. O poner canciones, o bueno, mejor dicho, cambiar canciones al menú y al modo práctica en Geometry Dash. Pues, como les dije, era algo que en ese momento era, pues, algo que siempre se quería hacer. Hola amigos de Ayrton, nombres de Agortes, estamos en un nuevo video. Esta vez en Geometry Dash, de regreso con este gran juego. Pero esta vez no les traigo un gameplay, sino un tutorial. ¿Por qué un tutorial? Bueno, por, más que nada, ayudar a la gente que tiene un problema. Que es bastante común a la hora de jugar niveles. Les voy a explicar rápidamente lo que pasa. Nosotros al querer, por ejemplo, jugar un nivel cualquiera. Bueno, tenemos la canción personalizada y todo eso. Vamos a descargar la canción personalizada. Como era de esperarse, las cosas eran más fáciles en PC. Por lo que alguien que nos explicaba cómo hacerlo en Android era algo que muchos agradecíamos. Desde un tutorial de cómo poner canciones eliminadas hasta tops de niveles fáciles, Geoworld parecía alguien con potencial. Sin embargo, debido a que en ese entonces la 2.1 no salía, y la falta de contenido entre muchas otras circunstancias de las que se desconocen, de un día para otro, Geoworld abandonó su canal. Su último video fue de un nivel que estaba creando hace ya 4 años. Luego de esto solo puso unos tweaks en 2019, pero poco más. No cabe duda que abandonó su canal para no más volver. Una lástima, ya que era un jugador con potencial, el cual se le daban bien el hablar. Y algo que sin duda lo ayudó mucho en sus tutoriales. ¡Hola amigos de YouTube! Mi nombre es Geoworld y estamos en un nuevo video. Y el día de hoy les traigo 5 trucos o más bien herramientas del modo editor. Y bueno, este video básicamente lo hago porque el último video que subí de los consejos para hacer un nivel en Geometry Dash, bueno, tuvo bastante aceptación. Así que bueno, me animé a hacer uno nuevo. Y en este... Snyder fue un YouTuber español que su principal contenido eran los tops. Y esto lo llevó a tener muchas vistas. Teniendo videos de hasta un millón de vistas, de hasta 500 mil vistas, de hasta 400 mil vistas, etc. Lo que pasó fue que como les dije antes, él no llegó a hacer algo que lo destacara en la comodidad. Por lo que rápidamente fue olvidado. A pesar de todo, tenía una media de vistas promedio. Sin embargo, en un video declaró que el canal de YouTube le quitaba tiempo. Y fue así como lo abandonó. La última vez que se le vio en un canal relacionado con Geometry Dash fue en un video de Guitar, donde jugaban fútbol. En el cual aparecen muchos de los amigos de Guitar. En fin. Un jugador y creador de contenido el cual actualmente ya casi nadie lo recuerda. Pero puedo apostar que al menos alguna vez vistes un video suyo. Y muy buenas a todos compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Geometry Dash 2.0. En un video que os voy a enseñar cómo buggear las User Coin. Para así poder ganar premios como este. Que tienen 200 User Coin. Y yo ahora mismo tengo 72. Que estas son, la verdad, totalmente legales. Porque ya he grabado muchos niveles para subirlos al canal. Tranquilitos. Pero aquí hay cosas de 200. He visto por ahí que había otras. No sé, 100. Que bueno chicos, que hay muchísimas recompensas. RULAS GD Este jugador es especial. Ya que gracias a él se revolucionó al estilo Nine Circles. RULAS fue un jugador muy conocido en la 2.0. Por crear Ultra Circles. Una versión mejorada de Nine Circles de sobros. Sus niveles lo hicieron agarrar fama en la comunidad. Y no solo eso, sino su originalidad al crear niveles. Su principal contenido fue durante mucho tiempo subir niveles interesantes que se encontraba por ahí. Algo así como Netsus, pero en esos años. RULAS tenía una media de vistas bastante buena. Al nivel de un youtuber promedio de HemetriDash. Sin embargo, subir muchos niveles y sin comentar y sin ningún tipo de reacción no lo favoreció. Al punto de llevar su contenido a algo repetitivo. Y aunque en ese entonces ese contenido era algo normal, sinceramente creo que si RULAS le dedicaba más tiempo a subir videos de otro tipo, sin duda alguna hubiera sido más reconocido en la comunidad. Actualmente su canal se encuentra abandonado y no ha subido videos desde hace dos años. Es una pena que este jugador haya dejado su canal, porque sinceramente pienso que tenía potencial para seguir trayendo contenido novedoso. Actualmente en su única red social oficial, que es Twitter, está activo, pero no se le ve con ganas de volver a subir videos a su canal. Es una pena, porque él aún tiene seguidores que esperan su regreso a la comunidad. Justin Ite o Justin Sánchez, como muchos lo reconocerán. Uno de los jugadores más icónicos y divertidos de la 2.0. Justin era un Demon Slayer muy conocido por subir videos de niveles Demon comentados. Obviamente con su reacción. De hecho, me atrevería a decir que fue uno de los revolucionarios de este método. Ya que como lo había mencionado antes, en esos tiempos lo más común era subir videos de niveles sin comentar. Algo que en la actualidad solo es bien visto si eres una de las primeras personas en subir el nivel a buena calidad. O si el nivel que subes es muy llamativo. Como les dije, su contenido era revolucionario y muy bien visto. Ya que ver a alguien enojándose, emocionándose y gritar por completar un nivel Demon era algo único en esos tiempos. Porque como les digo, eso no era normal. Con el tiempo, Justin se fue ganando el aprecio de la comunidad. Siendo reconocido incluso como uno de los mejores jugadores latinos de ese entonces. Por completar Super Sonic. El cual, en ese tiempo, era considerado un Extreme Demon. Sin embargo, con el tiempo se le vio con menos ganas de completar niveles. Y es que, si bien era un buen jugador. El nivel de la comunidad iba avanzando cada vez más. Por lo que sus grandes logros eran solo logros para los ojos de otras personas. Eso lo llevó a optar por subir contenido como noticias y tops, entre otras cosas. Algo que de seguro no le gustaba mucho. Ya que después de un tiempo decidió dejar su canal. Algo que impactó a muchos. Ya que consideraban que era una gran persona con un gran futuro y carisma. Esperemos que con la salida de la 2.2, regrese a subir contenido. Y que si llega a regresar, lo haga de una manera épica. Como solo él sabe hacerlo. ¿Por qué tuvo que pasar eso? Y me salgo hasta del juego. Nacho 21 Quiero hacer una excepción en este punto. Y es que quiero dejar algo en claro. Ok, Nacho 21 no es alguien que vamos a olvidar así como así. Más que nada por todo lo que ha hecho a lo largo de su historia en Geometry Dash. Ideas originales, una gran habilidad al crear. Y sobre todo un gran amor por la comunidad. Lo que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de Geometry Dash. Y no me refiero por ser muy bueno jugando por completar niveles difíciles. No, me refiero a en general. Por ser un gran personaje icónico. Que dejó su marca en esta comunidad. Pero, si es alguien tan valorado por crear niveles como Retro Circles, Duelo Maestro, Conchetumare, entre otros. ¿Por qué está en este top? Simple. Él pasó por mucho sufrimiento. Desde no tener motivación hasta problemas familiares. Así como la falta de creatividad. Eso lo llevó hasta el límite. Artándose de la comunidad y abandonándola por completo. Tanto así que terminó su canal de YouTube. Dejando no solo sus niveles. Si bien actualmente el nombre de Nacho21 se sigue recordando como la persona que entregó videos originales tarde o temprano pasará lo inevitable. Y es que ya no lo recordarán como la persona que fue, sino como alguien más que estuvo aquí y se fue del juego para nunca más volver. Es una pena. En fin. Espero que en un futuro me callen la boca y se demuestre que no importa el tiempo que pase. Nacho21 siempre será una leyenda de GEMUJIDASH. En fin. Espero que con este video les pueda hacer recordar a algunos de los youtubers que vimos en el top. Al menos para tenerlos en la memoria de nosotros. Espero les haya gustado el video. Si ha sido así no se les olvide de dejar su like. Si quieren más contenido así los invito a que se suscriban. Todo depende de ustedes para que traiga este tipo de videos. Ya que es lo que más me cuesta hacer. Y según esto es lo que más me piden. Así que ya saben. Espero su apoyo y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.